No puedo evitar el reírme sin parar cada vez que te veo pasar Con ese tipo otra vez Recuerdo que te fuiste sin decir por qué y ahora ya lo entiendo bien Hazme un favor y márchate Y espero que te vaya bien Dime que no sientes nada cuando estás con él Y que imaginas que soy yo cuando lo ves Aunque sonrías yo sé que no es lo mismo Ven, dime que no Mueres por mí, no sabes fingir Sé que piensas en mí Aunque lo quieras evitar, no lo puedes ocultar De mis besos quieres más Sé que jamás me olvidarás Ven, dime que no Ven, dime que no Recuerdo que dijiste ya no hay nada más que hacer en esta relación Y no me diste explicación De mí te puedes olvidar Dime que no, dime que no sientes nada cuando estás con él Y que imaginas que soy yo cuando lo ves Aunque sonrías yo sé que no es lo mismo Ven, dime que no Mueres por mí, no sabes fingir 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 Sé que piensas en mí Aunque lo quieras evitar, no lo puedes ocultar De mis besos quieres más Sé que jamás me olvidarás Ven, dime que no Ven, dime que no Ven, dime que no Tú 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 Más, sé que jamás te olvidarás Ven y me ganó Ven y me ganó Ven y me ganó Tú, 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 yeah, yeah